¡Muchas gracias! Porque para mí, que recién llego y traigo los tambores, realmente es una emoción. El moreno va a hablar ahorita. Bueno, buenas noches. Esto lo usamos para, en principio, quitarle un poco la humedad a los parches, a las lonjas, que son de cuero. Y también lo utilizamos como parte de un ritual, una ceremonia que es lo que nos va llevando a ir metiéndonos lo que va a ser el toque. Por tradición, se hace desde siempre, digamos, con los tambores que tienen el parche de cuero. Lo que vamos a hacer, porque somos todos parte de una comparsa de Santa Fe, y todos tenemos una buena trayectoria en el tema de toques y de tambores, Entonces vamos a ir agregiando un poco, contándole un poco para cada uno lo que significa el temple. Bueno, esto es el temple que hacemos nosotros, le damos esa función. Bueno, a Emi, Emi le va a contar ahora un poco, para ella, el significado también de cada tambor, de cada temple. Bueno, los tambores son tres. Tenemos los tambores chicos, que tienen un sonido más agudo. Y que es el tambor que va marcando un ritmo que nunca para, desde que empieza el candomba hasta que termina, nunca deja de tocar y siente tocar lo mismo. Es un ritmo que va al aire. El pulso va así y el ritmo va en contratiempo. Cala, 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 cala. Se llama chico porque, bueno, es el tambor más pequeño de tamaño, pero también tiene que ver con una referencia a los integrantes más chicos de la sociedad, que son los niños, digamos. Después tenemos el tambor de pique. También tiene un chico agudo, pero es más tirando a medio. Y es un tambor que va improvisando y va jugando con lo que hace el tambor chico y lo que hace el tambor piano. En el estrato social representaría por ahí a la juventud, digamos, a los jóvenes. Y el tambor piano es el que tiene el sonido más grave. Y tiene la lonja, que es el cuero más grueso. El cuero en general es de potrillo o a veces también es de vaca. El tambor piano lo que hace es llevar la base, lo que se llama la base. Comparamos con un conjunto musical, podríamos compararlo con el bajo eléctrico, por ejemplo, que tiene los sonidos más graves. Y sería, la representación de la sociedad sería como los ancianos, los mayores, los abuelos, que son los que llevan la base y los que tienen como la sabiduría. El tambor piano es un ritmo afro-ruguayo, que con mucho de los ritmos de América Latina, que vinieron cuando trasqueron los esclavos, las personas que vinieron a invadir nuestro territorio. Se dice que hay, que estuvo el siglo pasado o dos, el anterior, hasta el siglo pasado, hay un documento que dice que hubo 6 millones de africanos traidos a América Latina. Ahí llega esta cultura del tambor. Igualmente, el aborigen de aquí del tambor es de la tierra, ¿verdad? Desde todos, como hay un montón de instrumentos que pertenecen a toda la humanidad. Uno de ellos fue los tambores, uno de los más antiguos. Este, particularmente, es el tambor uruguayo, que es lo que más quedó en el acervo cultural, y es lo que llegó con más fuerza para que nosotros podamos decir hoy, en este momento, que estamos rescatando el candombe, en mi comilla, el candombe es una palabra para llamar a un signo que es el candombe, que es la religión de los ángeles, que hace un montón de etnia, como ustedes ya saben. La cuestión es que nosotros tocamos candombe en un barco, y que es el candombe, pero para mí está otra cosa. El reglismo del candombe, que fue lo que permudo en el tiempo, llegamos a poder tocar hoy también un candombe, a través de un trabajo antropológico, el candombe del litoral. Como tocaban los negros en el quilombo, el quilombo, es el lugar en donde la gente vivía libre, o sea, un quilombo realmente, todo libre, hay que tener, hay que estar muy aceptados en cuanto a las reglas de convivencia, para, me imagino, vivir en un quilombo. La cuestión es que ahí vivían blancos, negros, aborígenes, hay mucha data en Arroyo Leyes, en Arroyo Leyes y en Boquilombo. Aquí, estamos en San Javier, por favor. Puedo pedir un aplauso para la gente. Gracias. Me gustaría que la bailarina por ahí, si vamos, que estamos haciendo una cuerdita pequeñita, y vamos mostrando el ritmo. Si la bailarina puede mostrar, pudimos venir con una. Pueden mostrar el ritmo, porque luego está separado el amor del baño. Estamos en las dos cosas. Bueno, siguiendo la vida de un chico que ha dado un periodo de un chico. Gloria. Bueno, ¿sabes lo que dicen los chicos? ¿El amor más chiquito? Representa el aire y se manifiestan los brazos, que van todo el tiempo jugando acá arriba, haciendo un movimiento en ocho de los sombras. El repique fue a bajadera, y también el camionete de los papás. Y el piano marca el paso. La base, digamos, es como la base de todo, y después salga ahí todos los movimientos. ¡Gracias! 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 y somos del Centro Cultural Virgen. En este momento estaríamos debatiendo con los padres y después hacer una llamada. Llamada es cuando uno gira, y estamos en ronda de ir caminando por la plaza. No sé, ¿qué dice la comparsa? ¿Se llama una abuelita? No, 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 no. Escuchen, mirá, el Centro Cultural Virgen es una asistente de la gente aquí. Ya sé, una cinta de visita, para poder llamarlo en la palabra. Está bueno, eso es lo mejor. Lo llevamos en la lengua y es como, lo meto en mi bolsillo. y tengo el candombe que dice dale 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 que después no lo van a poder probar ahora estamos acá y 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 fue una producción de gigacom